Estefany Valenzuela es la flor de la feria 2015-2016, un evento agradable donde a pesar de haber retrasado su inicio, luego de empezar no hubieron contratiempos para el desarrollo de cada una de las presentaciones de las candidatas, los artistas que estuvieron presentes para el entretenimiento de las personas que asistieron para apoyar a cada una de las candidatas. Estefany Yulisa Valenzuela Castro, representante de la Municipalidad de Jalapa, luego de sus presentaciones en coreografía, traje de baño, traje de noche, fue electa como señorita flor de la feria y estará representando a los jalapanecos en su feria titular del mes de septiembre. Así también eligieron a Jacqueline Dayana Vázquez Flores como señorita deportes, Joana Elizabeth Estrada Tellez, señorita ecología y Daylin Celina Lima Escalante, señorita juventud. Cada una de ellas obtuvo también un premio económico consistente entre 5, 3, 2 y 1.000 quetzales en el mismo orden y se espera que el comité organizador en conferencia de prensa se los haga efectivo, ya que el evento no se mencionó nada al respecto. Fueron unas 300 personas las que ingresaron aproximadamente y estuvieron apoyando a cada una de las nueve candidatas. Valenzuela dijo sentirse dichosa y muy agradecida con Dios por el triunfo obtenido y agradecida con las candidatas porque todas son bellas y que gracias al jurado que la eligió a ella y espera ser digna representante de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net